Yo tu manco, no, Y pieno, Yí can ni Japanese Yo no soy yo, no, lleva Ella, ella mismo viene, la toca, la tiene, contigo se viene. A borrarla las regalas de una esquina pa' y sobala. Si te piche, entonces socio, déjala. Ella, ella mismo viene, la toca, la tiene, contigo se viene. Ninguna que se menea como tú. Ninguna que me salte igual que tú. Ninguna que se vista como tú. Que se perfume como tú. Que me tenga como tú. Ninguna que se menea como tú. Ninguna que me salte igual que tú. Ninguna que se vista como tú. Que se perfume como tú. Que me tenga como tú. Ninguna. Vamos a demostrar a ti, Guillermo, una lisa. Juro que por ti yo iría hasta la misa. Consultaría un brujo pa' ver si te hechiza. Pa' que te pillen un estipo sin tamiza. Vamos a demostrar a ti, Guillermo, una lisa. Juro que por ti yo iría hasta la misa. Consultaría un brujo pa' ver si te hechiza. Pa' que te pillen un estipo sin tamiza. ¡Oh, oh, oh! Entonces acorralala, acorralala, o regala. Entonces acorralala, acorralala, o regala. Entonces acorralala, pégala de una esquina pa' y sobala. Si te piche, entonces socio déjala. Que ella, ella mismo viene, la toca, la tiene contigo, se viene. Acorralala, pégala de una esquina pa' y sobala. Si te piche, entonces socio déjala. Que ella, ella mismo viene, la toca, la tiene contigo, se viene. Ninguna que se menea como tú. Ninguna que me salté igual que tú. Ninguna que se vista como tú, que se perfume como tú, que me tenga como tú. Ni una que se menea como tú. Ninguna que me salté igual que tú. Ninguna que se vista como tú, que se perfume como tú, que me tenga como tú Ni una Háblame claro, dime si no hay truqueo Tengo un mangago a tu novio con el fronteo Dile que tengo a Héctor en el patrulleo Que si lo activo va a haber tiroteo Dame a Reynaldo pa' que siga en el sateo Mientras me vivo con mi nota te tripeo Dale hasta abajo que esto no es bufeo Y ustedes hice este sandungueo Entonces acorralala, entonces acorralala, entonces acorralala, entonces acorralala, entonces acorralala, entonces acorralala, pégala de una esquina, ponce acorralala, pégala de una esquina pa' y sobala, si te piche entonces socio déjala, que ella ella mismo viene, la toca la tiene, contigo se viene acorralala, pégala de una esquina pa' y sobala, si te piche entonces socio déjala, que ella ella mismo viene, la toca la tiene, contigo se viene acorralala, pégala de una esquina pa' y sobala, si te piche entonces socio déjala, que ella ella mismo viene, la toca la tiene, que contigo se viene, 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 viene. Guacos Productions The Flex. Todos saben ya. Cójela que va pa' la calle. Que tanto nos pone tanto. Tú sabes.